¡Provecho para todos allá! ¡Ya acuérdense que no somos desmarentes en las familias! ¡Ustedes en el fondo de mis estados, si yo eres de los tuyos! ¡Ahí va! ¡Ahí va para que le pongas atención a aquel muchacho con todo su corazón! ¡Y luego le vamos a dedicar a nosotros también! ¡Ahorita es esta! ¡Viene de cárcel con muchas arimas de cuivo para los demás! ¡Nos van a ponerse como se llaman! ¡Bueno, si quieren chiquiártelo! ¡No hay problema! ¡Eso sí! ¡Eso es muy bueno! ¡Dale pues! ¡No las pierdas! En su beso me dan dos recuerdos de las letras que quiero cantar. Cuando por las noches de un cote diciembre, una cenaza me iba a regalar. Se lave en su boca, se rodaba el llanto, porque con mi pato, la fría despertar. Por la noche y la grita rabieta, en las noches frías se hacía de escuchar. No había fama de archi, pero había cariño, y un regalo de oro que era patatán. La serenata que llevaba sueño, el 2 de diciembre, era algo especial. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo. Si el rey es contigo, que estaba tan lejos, y tus bendiciones me llevaba el viento. Aún si te coches todos los mariachis, que te gozas porque eres la reina. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo. Ayer fue de nuevo, mi vieja y la chora, acá se quedaron en todos sufriendo.